sí sí y hay que ver qué es lo que hacen ustedes a los virtuales me encanta verlos distraídos creo yo un boba sí bueno muchas veces sí niña vive dentro de los matorrales en el charral vive la mamá es una niña que vive más lejos de todo de la calle de todo ella de los de abajo es la última una con la ventaja de que la casa les queda cerquita de la calle ella con la ventaja de que vive cerca del río así como Francisco a cada vez se pueden bañar les queda súper cerquita bonita la mamá cuando crece el río para todos ustedes ven cuando no oyen cuando viene cuando viene digamos por ahí por esa pocita acá y lo destacaba dice viene la creciente pero si están aquí vienen estos corredores vale vamos a dejar ya encargado a Mauta que otra vez cuando oí que la creciente viene ahí arriba que se venga acá con el teléfono y que le grabe cuando está el río así flaquito y cuando ya viene la creciente cuando es cuando viene la repunta eso es bonito verlo a cuando viene repuntando la creciente porque este trae de todo así es que este ese es el encargo que le dejamos a la Mauta va ya mamá cuando se lo concedo ya casi porque ya casi hace tiempo que estás en el trío si ya estábamos a la vuelta de la esquina hasta que ya pasó dos meses medio ocho como lo vi chico en la una pero si un barba ya arriba otra de ella pero si un barba ya arriba otra de ella pero si un barba ya llega a 100 huevos vale entonces entremos mucho ya si es mentirosa no nos ha dicho voy a ver si quito los hilos de por ahí enfrente los tengo aquí trabados en el cerco aquí tiene las tendaladas en el cerco de guiñándolos todos no ay yo no tenía nada llevas así como suerte ya no lo enfocan no yo no no lo sabe que hay que hacerse loco ahah ramblir ahah 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 ahi no nos pilinguin anda ya esta mogana de miedo pierde tiempo ah ni tan descagando atrás mamiguita ahah yo no no quiero ver bichos ay yo no lo quiero a ver que vuelta te vas a echar mohana ahi ahah esta preparando por si jajaja jajaja Buenos días, llegamos a la casa de la Maura. Venimos ahorita censando. Dice que a los censadores no les hace ni caso porque tenía Vilma, ¿verdad? Llegamos donde hay otra mamá de otro integrante que también se llama Vilma, ¿verdad? Sí. Como aquí no hay muchos nombres, entonces la gente pone muchos nombres repetidos. Porque acá solo esos son los nombres que hay. No vayan a pensar el mismo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, no me han dicho siempre. Yo me sentí. No busquen sentaderas. Aquí ya nos vamos a ir también. Ahí hay un ayo, mi hermana. Pónganse ahí, pónganse. Pónganse a la niña, dime. Dice el señor, pongan el de la Mara. Si no ya no vas a crecer. No, ya no quiero ya. No, ya está bien. No, ya está bien. Hasta mucho. Bueno, y vos solo de apartada. Ya no se junta con la chusma, dice. Ya siempre aparte. Por allá hay uno aquí. Demasiado estamos. Esta niña no vive. No vive. Jamás se vive. Contarles de que Anita se nos quedó, ¿verdad? Ajá, se nos quedó. Ya vivimos que haya que nos esperara porque... Pobrecita. Está lejos. Y ya con la pancita pues nos queda lastima. Sí. Miren, pues supuestamente se fue a juntar y miren donde se quedó apartada, ¿eh? No es que no cago. No es que no cago. No sabes que ella quiere estar junto a la misma con alguien. ¡Ah! ¡Qué desierto! Lo habíamos dicho antes. Las dos tocallas. Para los suscriptores que no sabían, ¿verdad? De los numeritos que están. Y que este... Pues querían conocer las casas de las integrantes. Estamos en la casa de la Flaca. De yo. De yo. Es la que tenemos allá que es la risa y risa. Es la mamá de la Flaca. Para ella siempre hay felicidad. Sí, por eso. Es que una mujer hacía para... Los hombres fueron amargados, ¿no? Fue amargados. Fue amargados. Fue amargados. Fue amargados. No, pero es que no todos son amargados, hijas. ¿Vos andamos tu momento, amargados? No todos son amargados, digo que. Ah, cabrón. Entonces este... Uno siempre, ¿verdad? Aunque tenga miles de problemas, miles de dificultades que esté pasando al momento, uno la sonrisa de oreja a oreja que no le paga. Eso es lo bonito. Solo estoy dando pelando los pies. Como el caballo. Pelando los pies. Pues sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más, Flaca? ¿Las preguntas, Misha? ¿Las preguntas, Misha? ¿Las preguntas, Misha? No sé, son las encargantes. La limpieza. Le le quedo viendo ahí. Pues sí, ya casi por ser las últimas casas, ya está de memoria, tiene lo que hemos preguntado. Pues sí. Pues sí. ¿Qué vas a preguntar, Vilma? Que la Flaca presenta a tu hermana. Verdad. ¿Cuántos hermanos tiene? No, quiero ver. No, 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 no. Queremos que la Flaca enseñemos a tu hermana. ¿Quieres en el banco? No, allí. Sí, eso no era el mito. Yo soy tóxica. No, no, no. 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 No me estoy bien. No, no. No, no, no. Sí. Allá se levanta, sin cubrirla. A las cinco y media porque ya bajada de la masa después rayada se baja al niño. ¡Hej! No. Aprenda, oiga, niño. Aprenda. Ella ya es el compromiso que tiene temprano. Va, es que vuelve. Ah, pues sí. Si ha ganado un día, claro. Yo creo que va a ser la otra. No. No es que el día domingo, que el niño no va a la escuela, el día sábado sí se va a ser temprano lo mismo. Porque va a la doctrina. De hecho, el día domingo, ella lo mismo. Ella a las seis, ya está. Levantada. No te las queda aquí echarles agua, porque levanta. No. Ella no. No, no decimos nombre, ¿verdad, amor? No, no decimos nombre, porque lo entendemos. Pero dijo una mamá que hasta que la hinchaba, ¿vos se levantaban? Sí. Es que hay que hablar lo que era. ¿Qué se dice? No hay que encubrir los hijos, ya vamos a ver a la Sandra. A ver si no las encubre, ¿verdad? Mi mamá no está salido. Vamos a buscar el Chelecalín. No, mira. Acaba. Vamos a venir una tarde. Acaba, esperando a casa en los dos. A lo que es la Sofía, que la ha salido. ¿La ha dejado maniada en la cama? Sí. ¿Está diciendo que no está? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, mira, pues... Perdón, es que levanta tarde, se les nota. ¿Verdad? Sí. Sin ofender, claro. Llegan sin bañarse, grabación. No, claro. Llegan aburridas, acosteciadas. Eso sí. Ajá. En las grabaciones, les eche de ver cuando grabamos temprano. Hasta con Chelecalín. No. No, pero sí, aburridas, sí. Porque siempre se levanta un aburrido. Cuando hay veces le están hablando, uno anda amargada. Sí. No, es que cuando uno se levanta tarde, yo no sé si solo a mí me pasa. Por casualidad, si me levanto, pasadas las seis, yo me levanto aburrida. Siento que mucho, dormido. Y este tendolos de cabeza. Yo cuando yo a las cinco ya estoy despierta ya, y yo vaya a trabajar él o no vaya, yo ya, me levantas ahora, ¿no? Sí, es que uno ya tiene la alarma, claramente, y este, y no sé, cuando uno está joven quizás es como un poquito más alagancito, que ya, como que cuesta más, y a veces la alarma se define. Yo sí, pero ahora los días sábado. Siento la alarma, pero la apaga y se vuelve a dormir otra vez. Cuando uno tiene también hogar, uno amanece feliz, que la mamá se levanta a hacer los oficios temprano, pues, ya cuando la persona se acompaña, se casa, eso lo yuca. Ahí te voy a ver, animarla, que te levantes a las ocho de la mañana. Sí, ahí te levantas, pero... Quiera o no quiera uno, tienes que levantarte. Sí, tienes que mandar a jugar. Sí, ahí sí lo levantan a huevo. Sí. Pues sí. ¿Ah? No, verdad. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más, Francisco? ¿Y la flaca es bien obediente? Ah, bendiciones. ¿Quién es más obediente de los dos? ¿De todos los hijos? Ah, sí, sobre que son tres, ¿cuatro o cuatro? Ah, cuatro. No, pero ahorita veo en cuánto son dos que están. Bueno, a Ramiro descalifiquemos. Sí, ¿por qué es ese? Esa es la maestría de... Ajá, creo yo. Ah, pues de dos que están acá. De las dos hembras, papá. De las dos hembras. Ajá. Yo de dos, duele a Dios que las dos son. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Que no son muy, este, burrotas que son, así. De por sí, de por sí, las hembras son como que, dicen, va, que las hembras son más manejables que los varones. pero yo aquí son cuatro pero el que sí me ha salido el otro y el otro se enoja cuando se me dice algo a mí o al papá y él se enoja Igual con la Mauda, cuando la Mauda es veste, ella dice algo también. ¿Alguna aburrante? Sí. ¿Se le va a dar lugar? Sí. No, yo soy obediente, yo soy mamá. ¿Uno qué va a decir? ¿Quién va a hablar de su casa aunque le esté cayendo? No, no lo llego. Hay veces sí soy bien desobediente y hay veces, con lo de buen humor, digo, sí, soy obediente a la primera palabra en un caso. Pero hay veces no. Y yo lo digo y no me la pena. Lo que pasa es que como ahora, uno solo le dice a los hijos, vaya a hacer tal cosa. Si no, fue la primera vez, segunda vez, tercera vez. Antes, me acuerdo que los papás de antes hablaban una vez. Bueno, saco cuenta por mi papá, ¿verdad? Mi papá hablaba una vez. Esperaba que pasaran unos cinco minutos y uno no se levantaba. Iba a traer una chililla que tenía con que le daba los caballos. Nada que chilillo. Un chilillo como de nueve hebras, estamos hablando, de nadie. Y se paraba y decía, oíste, es que te hable o no, pero cuando me voy a decir eso, ya iba el primer cobertazo en el lomo. Entonces, le daba una buena pillada a uno, ya después, cuando a uno lo mandaba, o sea, uno tenía que... Y los hermanos de uno, así, porque cuando le daba a uno, no yo, ¿qué están hablando? ¿Qué vas a salvar? Porque, o sea, salvándolo de otra chililla seada. Porque ellos una vez hablaban y a la segunda iba el chilillo. Y de bruto va a estar esperando uno el chilillo a cada rato. Más rápido se mueve. Sí, entonces era rápido para hacer caso. Sí, trabajantes, sí. Sí, es que así pasaba. Pero ahora no, los papás como que perdimos eso. ¿Pero sigo, mamá? No todos. Gracias, me tengo la palabra de Jael, papá. Ay, Dios, a él no le puedo faltar respeto. Pues sí. Él tiene los pantalones bien puestos. No, es que cuando le manda la tienda, yo no sé, casi. Una vez hablo yo, me dijo, no hablo, no. No, pues sí. ¿Avocado? Él todavía sabe cómo lo criaron a él. No, es que lo que pasa es que a veces uno no es que no pueda, ¿verdad? Sino que como que uno, como que... Alcahueto, lo podría llamar. Este, por alcahueto, porque uno dice, que uno no los quiere y no los quiere, este, como dañar, pues, o sea, no quiere sentirse mal, así como uno se sintió, como uno lo criaron de rebelde, porque uno lo criaron en aquella exigencia y brutalidad, entonces uno como que no quiere aplicar eso mismo y pensándolo bien, como que ahí les está haciendo un mal a los hijos, uno. Porque este, así como los papás lo criaron a uno antes, así era. Y así tendría que ser. Pero hoy, ¿no? Hoy, este, dice, la gente de que ya uno con los hijos es más diferente. Ajá, lo que sucede es que a veces uno dice, este, pobrecito, mi hijo. No se cree uno capaz, porque yo quizás, no, yo me considero, no soy capaz de hincar un hijo en un poco de maicillo y ponerle una piedra en la cabeza. Igual antes se hacían, ¿eh? Antes así, así. Yo me recuerdo, mi papá, este, los vecinos de donde nosotros vivíamos. Yo me recuerdo también que, este, mi papi, a él, ¿no? Él sale, se echaba en el lomo, los pichos, y lo hacían. Ajá, los que estaban peleando, los dos hermanitos. Así hizo mi papá una vez también con, este, mis hermanos. Habían dos que peleaban y les puso, sale en el lomo, no puedo que se lamben. No, 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 porque se lamben, no, 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 no. Y iba al otro, vaya, voy a ponerte que esto a cabo. No, no, no se hace. Oye, eso no se hace. No, no se hace. Yo, o sea, esos eran los castigos de antes, yo lo recuerdo muy bien. Y después de levantarse del maicillo, media hora hincado en el maicillo, que hasta se le metía en un granito a uno en la rodilla. Después de eso, los tres coletazos que nos aplicaban. Así me dieron la recompensa. Una vez a mí, a mí me hincóen. Y después, una hora. Como una hora me tuvo, pero, ah, estoy aquí a 90 horas después. Así es de que, no, a mí, entonces, o sea, nos falta. Nosotros como padres, nos falta hoy en día, ¿verdad? A mí me han pegado para no los muestros. Yo sí sentía que se pasaban, quizás, un poquito. Los papás de antes, ¿verdad? Se pasaban, pero todos los... Los señores, ya hoy, ¿verdad? Porque ya nadie está jovencito de un papá que cría así como antes. Los que estamos, que criaron así, con la mano dura, creo que son súper personas de bien. Porque, este, recuerdan eso y pues sirvió. Aunque en su momento uno decía, ¡Ay, cómo no se mueve! Uno decía así de su papá, hay que ser la verdad. Yo me recuerdo, ya estaba como así. Pero yo en esos momentitos, cuando me estaban castigando, yo decía, me muere. Cuando me pasaba la cólera, decía, no, Diosito, perdóname por lo que dije. No, yo no quiero que me engorraba a mi mamá que muera. Así que, uno, ¿verdad? La mente vino. Sí, me cae mal ese viejo, decía yo. Me cae mal ese viejo, decía yo. Sí, yo así, yo así. Sí, me cae mal ese viejo. No, así dice mi papá. Y a Sofi cuando la regañó. ¿Cómo dice? Así, dice. Sí, me cae mal. No, es que uno, pues, es obvio, va. Sí, sí, como uno está enojado por lo que le han hecho los papás. Pero ya cuando el vez le pasa la cólera a uno, ya dice, abrazar a la mamá o al papá. Sí, ya ni se acuerda de lo que le hizo. Yo no soy así, voy. Bueno, entonces, quedamos aquí. Ya no hay preguntas, ¿verdad? No, creo que no. Ya le preguntamos todo a la flaca. Dice, la flaca es que termine ya este video. Bueno, entonces, quedamos aquí. Aquí hasta nos sentamos, ¿verdad? De tranquilidad. Sí. Aquí nos va a dar más. Vaya pa' arriba, hijo, ahorita que nos vayamos a pasar lo bonitos. Este, bueno, llegamos acá, solo nos falta ir a visitar la casa de Sofi. La campana loca. ni dios lo quiero quizás ni nos veas al animal ya ni acuerda de nosotros saludos